¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a estar conversando precisamente con Paul Neira, especialista en temas de educación. Bienvenido aquí a PBO. Gracias Karen por la invitación. Aquí estoy a tu exposición. Me interesa que conozcamos un poco el contexto, la situación en nuestro país. Hemos estado prácticamente dejando de lado la educación, se ha perdido mucho tiempo, muchos estudiantes están estudiando ni siquiera el 10% de la currícula y ahora se plantea el regreso de clases. Pero lo cierto es, ¿tenemos todo lo necesario para empezar las clases de forma segura? ¿Es algo viable? ¿Cuál es el contexto? Es algo viable. El problema que estamos enfrentando es que desafortunadamente va a ser un reto enorme logísticamente hablando el poder regresar a clases para cumplir el compromiso del presidente y la premier de regresar a clases 100% presencial en todo el país. Porque se perdió mucho tiempo durante la gestión del anterior ministro de educación. El anterior ministro no propuso un conjunto de planes. Lo hemos visto el día de ayer al ministro Cerna diciendo que están comenzando a preparar los planes, a preparar normas técnicas. Eso debe haber sido desde octubre del año pasado y se ha perdido mucho tiempo y eso le va a jugar en contra en el proceso de regresar a clases. Entonces los recursos, por ejemplo, para hacerte un ejemplo muy concreto. Para poder asegurar los recursos educativos, me refiero a material educativo dentro del aula, libros de texto, digamos, cosas tan simples para la audiencia y en la radio también, tiza, motas, digamos, para poder operar el funcionamiento de una clase presencial. El ministerio de educación necesita 75 días para poder lograr tener porcentajes de entrega cercanos a entre el 85 y el 90% en todos los 60 mil colegios públicos que hay en el país. Y supuestamente en 53 días sería el inicio de clases. Entonces ahí nomás tú tienes un problema. Un desfase. Que hay un desfase calendario. Y eso, ¿por qué? Porque no se tomó la previsión, porque no se tomaron las decisiones correctas en su momento en la anterior gestión. Entonces el ministro Serna está asumiendo un conjunto de pasivos producto de la no planificación, del no liderazgo y el no enfrentamiento, digamos, del problema y la comprensión del sentido de urgencia que van a limitar la capacidad del ministro Serna de cara al inicio de clases. Entonces, aquí lo que está faltando ha sido el tiempo y ha sido el tema del liderazgo y la capacidad de gestión del titular del sector anterior, digamos, el ministro Gallardo. Y eso sí le va a costar, digamos, unos puntos, digamos, al ministro Serna. Porque otros elementos, como por ejemplo, el tema de la contratación docente que ha estado en telejuicio producto de la filtración, que sucedió en el mes de noviembre, de estos cuadernillos que salieron a la luz y estuvieron vendiendo, digamos, entre los docentes para el tema de la prueba. El proceso ha arrancado esta semana. Y ¿cuál es la preocupación allí? La preocupación allí es que la complejidad es poner a docentes en los puntos más alejados del país. Porque son los más difíciles para poder contratar. Por un tema lógico de que hay un costo de la persona que acepte irse a trabajar a cuatro horas en bus, tres horas en caballo para llegar, digamos, a la zona del Alto Andina en nuestro país para poder dictar en un colegio unidocente o diecisiete horas en Pequepepe, en Pequepeque, digamos, en la Amazonía. Y para trabajar también con condiciones muy precarias en los centros educativos. Así es. Entonces, ese grupo de profesores es el más difícil de contratar. Si arrancas a destiempo, automáticamente vas a tener problemas para poder asegurar el servicio educativo en los lugares más alejados de nuestra patria. Y mira tú, la falta de previsión, la falta de liderazgo, que es la que está cargando como mochila pesada del ministro Cerna, golpea a los que menos capacidades tienen, a los que menos oportunidades tienen, los más pobres en nuestro país. Que es paradójico. Justamente aquí se ve claramente la falta de preparación, la falta de liderazgo, la falta de gestión de la gestión anterior. Y la desigualdad también, esa derecha. Porque aumenta la desigualdad. Entonces, claro, el reto que tiene el ministro Cerna, y por eso creo que tiene que haber una movilización nacional liderada, no solo por el ministro Cerna, tiene que estar involucrada aquí la premier Vázquez, el mismo presidente de la República, porque yo calculo, desde la experiencia pasada, digamos, de otros procesos, que si no se da esa movilización, esa toma de conciencia, en general, digamos, va a ser muy difícil poder cumplir los compromisos que han sido puestos en la mesa por la masa de todas las autoridades de nuestro país. Y, de hecho, el ministro de Educación, Rosendo Cerna, ha sido invitado al Congreso este 11 de enero ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, y él tiene que explicar cuáles van a ser las condiciones, el plan estratégico, que, como estamos observando, no es solamente una arista que está pendiente, son muchos factores importantísimos que no se están cumpliendo y que no se están subsanando a tiempo. En el caso, por ejemplo, de los materiales, los útiles, que son tan necesarios, pero además, en el caso de los materiales de prevención contra el COVID, las mascarillas, el gel, donde está toda esa mercancía, todos esos recursos que tienen que estar en los centros a tiempo. Desde ahorita ya se debería comenzar a proveer a todos los centros educativos. Se dice que en el mes de mayo se terminarían incluso las mascarillas. Sí, eso es súper importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque en el Presupuesto General de la República, que fue sustentado el 26 de noviembre del año pasado, y ya se aprobó, se tenía presupuestado para compra de implementos de bioseguridad, como son estos tachos para lavado de manos, que tienen un cañito, porque hay lugares donde no hay efectivamente agua corriente, digamos, conectada al colegio, hasta el gel, el alcohol, las mascarillas, que son fundamentales, que tienen que usarse una al día, porque es lo que recomienda la OMS, que tiene que usarse una al día y se desecha, y el día siguiente hay que entregarle una nueva al estudiante, que puede ser dos de tres capas o la KN95, digamos. Se habían destinado casi 300 millones de soles. Lo que sabemos a la fecha es que hay 145 millones de soles ya comprometidos que van a cubrir la necesidad a mayo de este año. La matemática es simple. Si a cuatro meses de funcionamiento del colegio se ha gastado casi la mitad del presupuesto asignado, cuatro meses más nos pone en septiembre y octubre, van a faltar dos meses y medio, tres meses de cobertura. Por eso es que tiene que el ministro Cerna comenzar a negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas ampliación presupuestal, porque si no, no vamos a poder entregarle todo lo que se necesita en el salón de clases para poder cumplir las condiciones de bioseguridad y que los padres de familia tengamos la tranquilidad y la seguridad de que efectivamente el colegio es un lugar que ya sabemos por ciencia que no contagia, pero si no hay este tipo de elementos básicos, sí puede ser problemático el regreso a clases. Y no se puede pensar también empezar con medidas mínimas, ¿no? Cuando uno tiene un plan, un proyecto, tiene que ver que efectivamente sea sostenible en el tiempo. No podemos empezar con lo mínimo necesario porque ocurren emergencias. Y a última hora se roban, por ejemplo, algunas cajas de mascarillas o se pierden en el trayecto a llevar estos implementos a los centros educativos. Entonces, si yo estoy llevando, por decir, 400 cajas de mascarillas y en el camino se me perdieron 200, yo tengo que subsanar eso. Entonces, no podemos empezar las clases o anunciar el reinicio de las clases con lo mínimo. Tiene que haber algo más que le dé tranquilidad, por supuesto, a los padres de familia, que sabemos que al interior del país hay muchas problemáticas, como la falta de agua, que lo acabamos de mencionar. En muchos centros educativos a veces ni siquiera cuentan con agua potable. Tenemos muchas deficiencias que yo creo que son importantes subsanar. Y por eso, ¿qué otros aspectos nosotros deberíamos contemplar para poder definir si existe la posibilidad de un reinicio de clases? Yo creo que hay un factor que no está siendo mencionado regularmente. Yo varias veces lo he puntualizado, pero no está en ningún plan, en ninguna declaración política, digamos, que tiene que ver con el trabajo de articular una estrategia de comunicación social. O sea, es decir, los padres de familia en nuestro país hemos sido ametrallados, digamos, por distintos ángulos de una cultura del miedo, de este fake news, esta mentira que se ha hecho ya viral, digamos, en la cual los colegios se convierten en centros donde se multiplica el virus. Y todos los padres de familia, con razón o sin razón, por haberle caso o no, por temor o por cariño a nuestros hijos, digamos, hemos terminado sucumbiendo ante esta idea. No existe ninguna acción de parte del Ejecutivo, como representante del Estado organizado, de transmitir una campaña de tranquilidad a la familia para que ellos puedan confiar en el sistema educativo, puedan confiar en los protocolos, puedan confiar en los procesos y procedimientos que se están desllevando a cabo, de tal forma de que se pierde el miedo y el padre de familia al final del día, digamos, pueda confiar y enviar a sus hijos al colegio. Porque si no, entonces, porque los padres de familia no tienen, o sea, por este cuidado de la salud, y está bien, tenemos que cuidar la integridad de la salud de nuestros hijos, que es un derecho, además, a la salud. Exacto. Pero hemos sucumbido y hemos subyugado el derecho a la educación al derecho a la salud. Y eso está mal. Entonces, tenemos que tener una campaña de comunicación certera, ordenada, muy fuerte en este verano, sobre todo de cara, digamos, a la apertura de clases. Porque si no, entonces, va a haber un esfuerzo titánico de parte del Estado para poder abrir las clases, pero no van a ir los estudiantes. Y no se va a asegurar aquello que tiene que ser garante el Estado peruano, que es el derecho a la educación. Que, ojo, los últimos dos años no lo hemos hecho. Porque, a diferencia de otros países, que incluso teniendo primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, quinta ola, sexta ola, están en España, no cierran los colegios. Porque entienden de que hay un principio fundamental de un Estado organizado, que es proteger a nuestro futuro. Que son los niños, niñas y adolescentes. Y aquí se paralizó todo. Y vemos que esto va a continuar. Es una realidad, ¿no? Has tratado un tema muy importante, porque, por un lado, se habla de obligar, digamos, al reinicio de clases en un contexto donde la mayoría de personas no están convencidas en enviar a sus hijos al colegio. Entonces, si yo me siento inseguro, pero me obligan a mandar a mis hijos al colegio, igual yo tengo toda la potestad de decidir. Entonces, se trata más bien de acompañar a la persona, de explicar. Y esta es una campaña que no se hace de la noche a la mañana. Estamos a 53 días, supuestamente, si se quiere empezar en marzo. Y no es algo que se va a lograr en tan poco tiempo. Es una campaña de información, de llegada con las personas, de conocer también las necesidades puntuales de cada punto de nuestro país. Porque no es lo mismo presentar una estrategia general a enfocarse en las necesidades básicas de cada centro educativo. Porque, además, las realidades son muy distintas. Son muy diversas en nuestro país. Y esa, si quieres, esa columna fundamental que sostenga el esfuerzo del Estado, porque está invirtiendo muchísimo dinero en este esfuerzo de regreso a clases. Otra historia es que uno puede cuestionar o criticar algunas decisiones, pero en ese sentido, del regreso a clases hay que poner el hombro todos. Pero lo que está faltando es justamente esa campaña de comunicación, esa campaña de generación, de confianza en la población, en su sistema educativo y de qué es capaz. Porque, además, ya la evidencia nos lo ha mostrado. A diciembre del año pasado, más o menos un millón de estudiantes han regresado a la escuela en nuestro país. Y solo hemos tenido cinco casos de contagios de COVID en ámbitos escolares, cinco de estudiantes y tres de profesores. Entonces, ¿qué nos prueba esa evidencia que ya no es de otro país, de otro país de la región, otro país fuera, digamos, en Estados Unidos, en el norte, digamos, ¿no? No, es prueba de que, efectivamente, los procesos, los procedimientos, el usar una mascarilla permanentemente, el tener ventilación que corra, el hacer mucha actividad fuera del aula, son medidas simples y sencillas de implementar que aseguran las condiciones de seguridad para poder tener un proceso de este estilo. Pero, además, lo más importante que te muestra eso es que si tú pones de tu parte como Estado para que eso suceda, digamos, estás respetando el derecho a la educación de las personas y no estás subyugando el derecho a la salud por encima del derecho a la educación. Porque, claro, uno es comprensible en un sentido tener temor ante el bicho, ante el virus. Pero no es justificable que un Estado no ponga toda su capacidad y todos sus recursos, porque nadie más, como el Estado, lo puede hacer, para poder haber abierto las clases. Cuando uno revisa las posibilidades del sistema, nosotros, como país, hubiéramos podido abrir, desde junio del año pasado, clases masivamente, como en otros países, como Argentina, que tiene 96% de clases presenciales de 8 a 3 de la tarde. Pero no lo hicimos, ¿por qué? Porque había temor, porque había cálculo político. Porque se priorizó, digamos, la salud, pero se quitó de lado el tema de la educación, que sabemos que es una inversión a mediano o largo plazo, porque la pandemia ha afectado el sector económico. Pero si nosotros dejamos de lado la educación, obviamente estamos hablando de una afectación también a nuestra economía a mediano plazo, a largo plazo. Porque si nuestros niños, nuestros escolares no van a clases, entonces, ¿cuál va a ser el futuro de ellos? Yo quisiera decirte ahí un tema adicional a lo que tú has propuesto, Karen, y es lo siguiente. A ver, ¿cuál es la razón de ser del sistema de salud en el Perú? Es cuidar a los enfermos y prevenir la enfermedad. Clarísimo. ¿Cuál es la razón de ser del sistema educativo peruano? Los aprendizajes los estudian. O sea, para eso tenemos 35 mil millones de soles del presupuesto general de la República para ese efecto. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos dos años? Que nos ha importado más otros sentidos que el sentido del aprendizaje. Hemos obligado, en la acción, al sistema educativo peruano a dejar de cumplir su rol fundamental. Porque, si yo le pregunto ahorita al sistema educativo, no al ministro, no quisiera personalizar esto, en general al sistema educativo peruano. ¿Cómo está el nivel de aprendizajes? No te puede responder, porque no sabemos. Lo que sabemos es un cálculo que ha hecho el Banco Mundial en función de la data, ya existente en el Perú, antes de la pandemia. Y lo que ha hecho ha sido una estimación, y ha dicho, la pobreza de aprendizajes, entendida como la incapacidad de una persona a los 10 años de edad de leer y entender lo que lee, se ha aumentado en el Perú de 50% a 75%. Es decir, del rango de estudiantes de 0 a 10 años, según la estimación del Banco Mundial, el 75% de esos chicos, producto de lo que hemos hecho los últimos dos años, no van a ser capaces de leer y de entender lo que leen, porque son dos pasos. Eso es gravísimo para un país en vías de desarrollo como el nuestro. Claro, ¿cómo el Estado puede pensar que más adelante la población va a hacer caso a las recomendaciones, a todo lo que se indique en este tipo de emergencias, si estamos hablando de un porcentaje tan grande? O cumplir la ley o pagar los impuestos. O sea, es decir, ya, eso es lo que estamos comprometiendo. Entonces, por eso es tan urgente, tan urgente, digamos, que toda la sociedad enfrente con seriedad el inicio de la clase del próximo año y eso mismo exigírselo al Estado, porque cuando uno revisa sus actos, por lo menos en los últimos cinco meses, seis meses del año pasado, no ha habido una consistencia y eso tiene que tener una responsabilidad y eso tiene que tener además una forma de nosotros como sociedad organizada hacerlo, pedirle cuentas, digamos, al Estado ahora que venga marzo del 2022. O sea, lo que estoy diciendo en el fondo es hay que apoyar pero hay que exigir cuentas porque no podemos asumir y aceptar que haya mucho caos, que haya mucho desorden al inicio de clases porque eso va a lesionar de nuevo lo más importante que es de un país sus hijos, su futuro. Y si empezamos mal, lo más probable es que se detenga el proceso de clases y que se suspenda. Entonces, lo importante que es prever. Se ha hablado incluso de la flexibilización en las horas de clases, se habla de las clases de verano en el 2023 para recuperar las horas perdidas. Son buenas medidas. ¿Qué le parecen estas medidas? Son buenas medidas porque prima el criterio territorial, prima el criterio de confianza al director del colegio por parte del ministerio para que él decida cómo gestionar el proceso de vuelta a clases y eso es una cosa importante, es bien importante, pero hay que darle los recursos al director para poder actuar, no solo basta con cargarle la responsabilidad a él y que él decida solo, sino también que dar los recursos para que él pueda operativizar, por ejemplo, tomar la decisión de tener más horas de clase o poder de repente tener más actividades adicionales, de tal forma que él pueda efectivamente tener la capacidad de decisión a nivel del colegio. esta idea que dijo el ministro Serna de pensar en el verano del 2023 que haya espacios de formación adicionales es una muy buena idea, la pregunta que habría que decírsela al ejecutivo es ¿por qué no se implementó esto en este año? en el 2022 si es lo lógico teniendo 24 meses cerrados los colegios no hay tiempo que perder y ahora es lógico ahora que él asume la responsabilidad plantea el 2023 pero hay que hacer un petitorio de rendición de cuentas a la gestión anterior de por qué no planteó eso para este año cuando pudimos haberlo tenido y además ¿qué se hizo con ese presupuesto? que estaba supuestamente al final del día si no se ejecutó se ha devuelto además y eso es lo triste que se pudo haber ejecutado porque esto se pudo haber retomado a partir de enero del 2022 en estas clases de verano porque además muchas personas dicen no, es que en los colegios los niños se van a contagiar pero los niños siguen saliendo a las calles señores y señoras siguen yendo a los supermercados siguen juntándose con la familia es decir no es excusa no es justificación simplemente es cuestión de ejecutar un plan que sea viable en el tiempo y que realmente nos dé seguridad a todos y confianza que es uno de los puntos que hemos tocado y que me parece muy importante yo quisiera mencionarte ahora que ha salido el tema este del estado de alerta en Lima digamos ayer escuchaba un comentarista deportivo que se quejaba de cómo era posible que ahora no se puedan tener acceso a los estadios la muestra de que una sociedad está chueca es cuando le importan más digamos discutir de cómo es posible que cierren los estadios y no se le mueva una ceja cuando tenemos 24 meses los colegios cerrados en nuestro país 24 meses desde diciembre del 2019 o sea es la verdad digamos están cerrados la educación está cerrada las aulas están cerradas las oportunidades de aprendizaje más profundos están cerradas desde enero del 2022 de 2020 perdón y esta indignación de cómo es posible que no podamos salir no podamos ir a un centro comercial porque nos han reducido el aforo y no se pronuncien sobre el regreso a clases hace de que las prioridades estén chuecas en nuestro país exacto y eso tiene que cambiar porque estamos comprometiendo el futuro del Perú con las decisiones de ahora del presente exacto bueno muchísimas gracias por habernos acompañado hemos estado con Paul Neira especialista en temas de educación esperamos entonces que se pueda presentar un plan que ya tenga vigencia y que al mismo tiempo pueda presentar las soluciones pertinentes al caso porque en 53 días nada más empezaríamos las clases presenciales supuestamente vamos ahora con nuestra poesía de Nicol en la voz de Antonio entonces